Música Música Morélo, i Sahab embriido, me perdoñeo, me perdoñeo Música Que si te vienes conmigo, se jazó en la cuña del papá de Dios Hasta ahí no más, hasta ahí no más Quedó ese tema, hombre Continuamos, hermanos, con más temas para todos ustedes Continuamos, continuamos en esta noche Con los temas que todavía nos quedan De la hora que nos pagaron hace rato Y ya pagaron otra hora No me dejan ir, voy a creer, hombre Son bien malos conmigo Órale, pues Lo más que se están portando perrón En esta noche Continuamos con más, con más temas para todos ustedes Algo que suena, hacerlo más ¡Vámonos! 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 de cienes, cienes, personas en el piloto Cienes, cienes, la sonyos de esquina ¡Cienes, desfíjame la catora! Desfíjame la catora, desfíjame la catora Desfíjame la catora, desfíjame la catora ¡Toma, toma, tí! Desfíjame la catora, desfíjame la catora Desfíjame la catora ¡Toma, toma, tí! ¡Aquí hay compitas! ¡Toma, tócrita! ¡No se deja de esquina! ¡Debería que va a caer en la trampa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sinco! ¡Nuestra mano! ¡Va a tiempo allá! ¡Nuestra mano! ¡Nuestra mano! ¡Ahí! La torre se cortina porque ella sin mesana La torre se cortina porque ella sin mesana La mar y la pina del pez, a la peste toca La mar y la pina del pez, a la peste toca Asciendes, asciendes, las gordo vale trocar Asciendes, asciendes, Quítela en las garras Asciendes, asciendes, chu'nacepsi no pate locas Asciendes, asciendes, las vamos a destinar Están jugando la cuatorra destina Están jugando la cuatorra destina y no me puedo y no me puedo y no me puedo estar nada esta noche y mejor y quiero con mis mentiras jajaja ¡Suscríbete!